¿Qué va la hostia coño es esto? Mórtima, ¿qué cojones tendrá grabado esto? Será mejor que vaya a casa a mirarlo. A ver, ¿qué tiene esto? Pero ¿qué puta mierda es esta? Joder, parece música de novatos hecha por retrasores mentales. ¡Pero qué mierda es esta, joder! ¡Solo perecho por todo! ¡Puta que puta mierda, colegio! ¡Carajo, hombre! Y yo lo pasé en un palillo. ¡Y por la hostia! ¡Que se ha matado! 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 ¡Pero qué hijos de puta soy! ¡Pero qué hijos de puta! Así, ponlo bien derechico.